Vamos a pasar al centro de la pista para empezar a bailar y disfrutar de la música. En esta gran ocasión, señores, vamos a iniciar con bastante sabor, iluminación lisa. En esta gran ocasión, audio, iluminación por parte del sonido Vález. En esta gran ocasión, así que, señores... Poderse ya y preparado. Esta noche vamos a empezar a calentar motores por parte de la Vález María. Bienvenidos. Bueno, pues vamos a dar inicio en esta gran ocasión con la música sabrosa donde vamos a proyectar bastante musiquita rica, bastante música, desconvención para la gente que todavía nos están con nosotros invitados. Ustedes vienen a bailar bastante música sabrosa en esta gran ocasión. Así que, señores, vamos a iniciar con un tema sabroso a la manera del sonido Vález. ¿Qué les parece si iniciamos de esta manera? Abrimos, abrimos así. Vamos a empezar a bailar con esos temas sabrosos que llaman la gaita preténica. Vamos a empezar a bailar con esos temas sabrosos que llaman la gaita preténica. Vamos a empezar a bailar sabrosos. ¡Ay, linda, tan linda, ay, hombre, tanto en la brada! También las ballence sabrosas en la pista. A bailar, tabler, tabler. Aquí iniciamos... Enlace matrimonial. Alejano de Miguel. Todos y soñadas. ¡A ver si los niños se instaló con la pista, por favor! ¡Listo suave! ¡Guaita! ¡Ay! ¡Ay, linda, linda y hombre! ¡Vamos a ponerle sabor! ¡Vamos al fantástico! ¡Aquí iniciamos con la gaita! ¡Ay, vemos la gaita de la flauta! ¡Gaita que me quita! ¡Yo con cualquier rojo! ¡Un coste y conmigo! ¡Con la famosa máscara simbolera! ¡Un saludo! ¡Un saludo! ¡Una usulajo y otra macumba! ¡Para el café y la barba! ¡Vamos a comer! ¡Sancocho mondongo de la negra y de... ¡Iniciamos! ¡Vamos a bailar! ¡Por ahí va a pasar el novio y la novia! ¡Con la zapatilla! ¡Uh! ¡Vamos a analizar con los dólares! ¡Ahí va! ¡Ay, linda, linda y hombre! ¡Canto en la murasta! ¡Vete la gaita! ¡Vamos al fantango! ¡A bailar pan a gaita! ¡El baile de nuestra gaita! ¡De la flauta de mi Dios! ¡Yo con cualquier rojo! ¡Un coste y conmigo! ¡Un coste y conmigo! ¡Yo con cualquier rojo! ¡Tú no soy conmigo! ¡No pa' que te pezma! ¡Vamos a quemar! ¡Una bucidaco y otra maco más! ¡Después del fantango nos vamos a coger! ¡Sancocho mondongo de la negra y de... ¡Eh! ¡Badres! 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 ¡Contro! ¡Ya или chamos! Vamos a empezar a bailar, amigo Llegaron mis chamatos, señor, señor Bueno, vamos a la banda de San Felipe Que llegó la banda de San Felipe, que es como Venga Vamos a hacer Vamos a quemar Una usina Iniciamos Después del fandango nos vamos a comer Sancocho y mondongo Iniciamos con la música Que venden las luces ¿Cuál es el sabor? Vamos al falado Vamos a quemar Vamos a quemar Oye, la trompeta Con la famosa máscara simulera La mente de la Lázaro Carreta Oye, qué sabor es Quédate cachito Vamos al falado Venga Con el sabor Con el sabor Para el chucky Ahora no vamos a bailar Ya se va el tema Ya se va el tema Vano 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 Vano